¿Se puede hacer paracaidismo con paraguas? Eh, creo que no es buena idea. Ok. Primero lo intenté en mi patio trasero usando los juegos de mi hijo. Pero mi esposa le puso un alto a eso. Le preocupaba que me quebrara las piernas y a mí también. Así que fuimos al agua. Primero veamos cómo es un salto sin los paraguas. Ahora veamos con los paraguas. Viendo el video en cámara lenta, tardé una décima de segundo menos en tocar el piso cuando usé los paraguas que cuando no. ¿Entonces me salvaría un paraguas? Descubrirán que si uso estos paraguas para hacer paracaidismo y los usara como paracaídas, terminaría cayendo como 1,5 veces más rápido que si lo hiciera usando un paracaídas que me soportara. Pero de hecho eso suena bastante optimista. Estoy más que seguro de que estas cosas no aguantarían una caída libre.